Dame tu querer, ay, dame la ilusión de saber que el día será el día para más Porque el dolor que hoy me consume seguirá si no me acuerdas de mí, el día será el día Y vuelve yo, púntate, cruzando por la razón, que de la vida el corazón, tu alma lo halló No me vas a sentir, no puedes cambiar tu forma de ser, pero no me dejaste sin mentir, así que nada no es la paz y ser Dame tu querer, dame mi cariño por tu amor, a tu gozo no entre ti yo Dame tu querer, mami carome la ilusión de saber que el alma sabes, que el alma en común Ahora Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, terminado la pista